Hola, muy buen día Ornella y Ricardo, ¿cómo están? Para mí también es buen día, es una hora menos que allá nada más, 6 y 50. Estoy en Washington DC, Estados Unidos. Gracias por atendernos Martín, la verdad que es un placer charlar con vos porque además tenés una historia muy bonita que puede servir de ejemplo para muchos. ¿Nos querés hacer una especie de resumen de lo que sucedió allá por el 2001? Bueno, muchas gracias por lo del ejemplo. Mira, les comento, lo que ocurrió en 2001 era, yo nací en Avellaneda, que es una ciudad al sur de la capital de la ciudad de Buenos Aires y lamentablemente la crisis del 2001 a mi familia le pegó bastante fuerte, como a mucha gente también en el país. Éramos una familia de clase media, pero en ese momento mi papá perdió el trabajo y nos pegó muy fuerte, le costó muchísimo reinsertarse en el mercado laboral y entonces, bueno, caímos en una situación de pobreza muy grande por varios años y eso hizo que la situación se hiciera bastante difícil, pero bueno, por suerte con la ayuda de la comunidad y de mucha gente que nos ayudó en ese momento, de alguna manera pudimos atravesar ese momento. Y básicamente cuando terminé el secundario tuve la oportunidad de recibir una beca para estudiar en la universidad, esa beca era bastante completa, me daba también la posibilidad de tener un estipendio mensual, así que eso fue un paso muy importante. Me recibí de licenciado en Ciencias Políticas y después de algunos años trabajando decidí también postularme una beca para venir a estudiar a Estados Unidos en donde estudié una maestría en Políticas Públicas. Decidí estudiar Políticas Públicas en gran parte porque en aquel momento, en la crisis del 2001, me di cuenta de que tenía una vocación por el servicio público porque en general todo lo que había ocurrido en ese momento había ocurrido en gran medida por decisiones que se habían tomado y por decisiones que no tenían nada que ver con lo que habíamos hecho nosotros como familia, como comunidad, pero que nos afectaban directamente. Y bueno, por suerte tuve la posibilidad de venir y estudiar acá en la Universidad de Princeton y en junio me recibí en la maestría y actualmente estoy trabajando en el Banco Mundial. Así que ese es un resumen muy grande. Muy grande de todo lo que ha pasado. Lo contás en segunditos y la verdad que transitarlo, que vivirlo, debe haber sido fuertísimo porque parte de nuestro graph dice de buscar monedas en los teléfonos públicos porque es parte también de tu historia, a llegar a trabajar ahora en el Banco Mundial, nada menos. Martín, ¿has pensado en volver a Mendoza? Sí, es un poco difícil resumirlo en unos segundos, pero bueno, a Mendoza me encantaría ir, pero no soy de Mendoza. A tu país, digo. Sí, la verdad que sí. Como siempre digo, por más de que circunstancialmente en este momento estoy acá, tengo muchísimas ganas de volver y sé que mi compromiso está con Argentina. Sé que nací en Argentina como podría haber nacido en cualquier otro lugar, pero así todo es mi lugar y quiero volver ahí y trabajar para, básicamente trabajar para que muchos chicos puedan tener las mismas oportunidades que en un contexto terrible como fue el del 2001 que nos afectó tan fuerte tuve yo. Básicamente porque entiendo que el esfuerzo es importante, en mi caso yo creo que el esfuerzo es muy importante, pero también el esfuerzo no es muy útil si no tiene oportunidades para tomar ventaja de ese esfuerzo. Y entonces quiero trabajar para que todos tengan esas oportunidades también. Martín, buen día, mi nombre es Sergio y justamente yo quería ser hincapié en esto último que estás diciendo, porque mirá que bueno que hayas estudiado lo que has estudiado, porque entiendo claramente que uno debe ayudar y debe intentarlo siempre, pero no siempre se está en el lugar indicado, en el momento indicado y no todos pueden de la misma manera. A mí no me gusta mucho, vos sos un claro ejemplo de que sí se puede, pero tampoco me gusta generalizar como que el que quiere puede. Es una frase que a mí lamentablemente no me cierra demasiado. No creo en eso, no creo que siempre el que quiere puede. Pero vos en este caso que pudiste y que has estudiado política, qué bueno que este último mensaje que vos dejás, que también tienen que estar las oportunidades, porque no es solamente querer en esta situación. Si bien vos sos un claro ejemplo, insisto, de que sí se puede, pero yo entiendo a la distancia de que muchos han querido y lamentablemente no han podido. Mirá, Sergio, que me comentes eso me pone muy contento, porque a veces tiendo a no contar mucho mi historia, porque la gente tiende a interpretar ese mensaje de que si se quiere, se puede. Y yo siempre digo que, por supuesto, el esfuerzo es muy importante, pero no es suficiente. Y te doy el ejemplo de lo que me pasó a mí, por ejemplo, como vos dijiste, a veces estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Cuando nosotros éramos chicos en mi familia y pasó todo lo que pasó, tuvimos un respaldo de una comunidad muy fuerte, en ese momento fue el respaldo de la comunidad de mi escuela, que nos ayudaron muchísimo, nos traían comida, hasta nos pagaban la luz. Y no todos tienen la suerte de que esté esa comunidad. Lo mismo me pasó cuando empecé a estudiar en la universidad. Simplemente un día un profesor en el colegio me dijo, Martín, yo creo que deberías postularte a esta beca. Sinceramente era una universidad que yo no conocía. Y simplemente el hecho de haber estado ese día en ese lugar con ese profesor me cambió la trayectoria de mi vida. Y lo mismo que ayer. Te preguntaba si estabas pensando en volver a radicarte en la Argentina. Y la pregunta continuaba, tenía una segunda parte. ¿En este momento de crisis económica lo harías? ¿En este momento, perdón? De crisis económica que estamos atravesando. ¿Lo harías? ¿Volverías a la República Argentina a trabajar? Y yo entiendo que cuando estuve en el 2001 fue un momento de crisis. Y creo que a veces es importante estar ahí. Por lo cual, sí, por supuesto, me volvería en este momento. Incunstancialmente ahora estoy con una oportunidad laboral acá. Y por eso estoy tratando de tomar ventaja de eso. Pero tengo en claro que mi objetivo en el mediano plazo es estar de vuelta allá y trabajar para un país mejor. ¿Y qué función cumplís en el Banco Mundial? Actualmente estoy trabajando como consultor en un proyecto de capital humano que básicamente tiene el objetivo de incrementar las inversiones en salud y educación. Y desarrollar también un índice de capital humano que pretende medir cómo los países se desempeñan en ese sentido. Yo, la verdad, te percibo un poco inquieto. ¿Ustedes me están viendo? Sí. Ah, no sabía que me estaban viendo. Pensé que era solo audio, por eso me muevo un poco. No, no, no. ¿Viste cuando uno dice que es sumamente inquieto y eso también hace al espíritu de intentar salir adelante? Y te observaba mientras hablabas que parece que no podés estar quieto, ¿no? ¿Es parte de tu espíritu eso? Especialmente cuando hablo por teléfono siempre me estoy moviendo. No sé muy bien por qué, pero sí, la verdad que me gusta mucho. A uno lo llaman, o cuando uno lo llama por celular, no está quieto. Tal cual, empezás a caminar. Nunca. Empezás a caminar, no tener un cable atado al teléfono te da esa libertad. Martín, ¿te puedo hacer una pregunta política justamente? ¿Cómo ves el desarrollo de los Estados Unidos con un presidente como Donald Trump? Que quizás para el resto del mundo estaba mal visto y sin embargo ganó las elecciones en Estados Unidos con otro sistema diferente al nuestro a la hora de la elección, pero ganó al fin. Y que implementa políticas que para muchos van a contrapié de lo que estaba sucediendo en el mundo, un poco más cerrado, quizás mucho menos liberal de lo que muchos imaginaban. ¿Qué tendencia crees que hay en el mundo ahora cuando nosotros tenemos un gobierno que va hacia lo liberal y de repente en otras latitudes, no digo que no estén en ese camino, pero es como distinto. Ustedes del Banco Mundial, ¿qué ven? ¿Qué observan? No, es muy buena la pregunta. Acá en Estados Unidos lo que ocurre es que en Argentina siempre decimos que hay una polarización y hablamos de la grieta, pero la verdad que en Estados Unidos hay una polarización mucho más grande que además se está intensificando con los años. Los dos principales partidos votan cada vez de manera más diferente y las personas piensan cada vez de manera más distinta y además tienden a no relacionarse tanto entre sí. En Argentina, por suerte, todavía hay mucha relación entre gente que piensa diferente. Acá es algo que no pasa, por lo cual hay mucha gente que está muy a favor del gobierno y mucha gente que está muy en contra. Y como vos dijiste, es un proceso que se inició con las elecciones, que acá también fue muy inesperado. La verdad es que primero nadie pensaba que Trump podía ganar las primarias y después nadie pensaba que podía ganar las elecciones generales, pero fue lo que ocurrió. A pesar de que sacó menos votos por el sistema electoral, terminó ganando. Y como vos dijiste, es un movimiento que no solo pasa en Estados Unidos, pero va en contra un poco de la globalización. Y creo que es porque si miramos en el largo plazo, la globalización sin duda ha traído muchas ventajas al nivel macro, pero también tiene muchos costos en el corto plazo. Básicamente la apertura comercial y también el incremento de la tecnología muchas veces tiene un costo en términos de distribución y a lo que me refiero es que termina perjudicando, por lo menos en el corto plazo, a trabajadores que en general son sin, a trabajadores de baja calificación, como se lo llama en general. Muy bien. Y bueno, eso hace que se terminen apoyando a personas que por ahí tienen una tendencia a cerrarse mucho más, como es lo que pasó en Estados Unidos. que en el largo plazo por ahí termina también perjudicando a países en desarrollo. Así que veremos cómo es el impacto en el futuro. Martín, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Y has puesto muy nervioso a nuestro director de cámaras. Bueno, mil disculpas, la próxima vez voy a certificarme de que también la cámara está encendida. No pasa nada, Martín, saliste espectacular y lo importante acá es el mensaje. Te muevas, no te muevas, la verdad que sos un ejemplo, como te decía en la presentación. Un placer, muchísimas gracias y que continúen los éxitos. Un abrazo bien cuyano, Martín. Un saludo muy grande. Chau, chau. Muchas gracias. Un placer de Simeone en la historia de superación. 27 años, nada más, trabaja en el Banco Mundial. En el 2001 con esta crisis la tuvo que pasar. Él, su familia y por suerte, como él decía, no solo estaba capacitado, sino también tuvo ese golpe de suerte, ¿no? De tener un profe que lo guiara. ¡Gracias! ¡Gracias!